Bioserie de Vicente Fernández es un barril sin fondo y temen no recuperar los gastos. Solo dos condiciones le puso Vicente Fernández a los productores de su bioserie, que le dejaran supervisar el guión y que no escatimaran en gastos para que sea la mejor que se ha hecho hasta ahora. Cumpliendo al pie de la letra sus exigencias, ahora los responsables del proyecto se truenan los dedos pues ya están operando en números rojos. En su afán por contar de la mejor manera su vida, el charro Vicente Fernández se puso muy exigente para que su biografía en video sea de primera, y por ello ha puesto a gente de su confianza a supervisar personalmente cómo va el rodaje, donde los lujos y el derroche no se han hecho esperar. Según lo confesó recientemente Pedro Sola en el programa Ventaneando, la familia de Don Vicente Fernández habría pedido para ella Sola 10 millones de dólares para ceder los derechos de su historia, más un porcentaje adicional de lo que se acumule en ventas y reproducciones en plataformas digitales. A esa inversión inicial habría que sumar por lo menos otros 4 millones para el reparto, donde se incluye el pago de Jaime Camil, quien interpretará al charro mexicano, más lo de los otros 50 actores que también aparecerán en la pantalla chica en la bioserie. Como la producción abarcará varias décadas, los costos también aumentarán considerablemente, pues hay que ambientar adecuadamente cada época, y como Don Chente lo ordenó, todo debe ser de primera, pues él en ningún momento quiere recibir quejas de que su bioserie se ve de bajo presupuesto. Al pago de derechos y salarios habría que sumar al menos otros 10 millones de dólares en producción, pues entre la renta de locaciones, vestuario, ambientaciones y equipo técnico, el dinero apenas se alcanza, ya que según se ha informado, todo es de primera y casi nada se ha reciclado hasta el momento. Proyectada que la bioserie tenga 36 capítulos, por ahora el costo de cada uno de ellos asciende a los 700 mil dólares, pero como van las cosas, no se descarta que la suma suba a un millón de dólares por episodio, pues los gastos siguen incrementándose debido a que la producción tiene la orden expresada de no escatimar en nada. Como van las cosas, el costo total de la bioserie de Chente rondará entre los 36 a los 42 millones de dólares, cifra exorbitante para una bioserie de manufactura mexicana, pues nunca en la historia se había invertido tanto en una producción de un ídolo nacional. Para darse una idea, según los reportes de la prensa especializada, la bioserie de Luis Miguel tuvo un costo aproximado entre los 20 y los 25 millones de dólares en sus 27 episodios y 3 temporadas, y hasta la fecha ha sido la más exitosa de un artista mexicano al día de hoy. Pero para imaginarse lo que está en juego, cabe hacer mención que la exitosa serie del Juego del Calamar, la cual fue vista por 100 millones de espectadores en su primer mes en Netflix, tuvo un costo aproximado de 21 millones de dólares, casi la mitad de lo que terminaría costando la de Chente Fernández hasta el momento. Ante esas escalofrentes cifras, más de uno está nervioso por saber el costo final de la bioserie del charro mexicano, y sobre todo si se podrá recuperar lo invertido, pues los gastos ya se fueron por los cielos y la competencia en ese rubro es cada vez mayor.